¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, mi maravillosa y preciosa y espectacular. La gente bella que actúa en este lugar de la vida. Yo empiezo a hablar, aunque ahora mismo haya pocas personas, porque automáticamente se empiezan a conectar. Y además, te diré, os diré, que de alguna manera es un placer para mí poder aparecer cada tarde en vuestra vida. ¡Juanjo Fraile! Nuestro máster en gratitud. Nuestro maestro de la gratitud acaba de conectarse para escuchar la conversación. Grecia Martos, Diego Maldonado, y empiezan a conectarse mucha gente porque hoy es love de lo que vamos a hablar, porque es tan love esta persona, es tan megalove este ser impresionante que, bueno, no nos queda otra que compartir súper megalove con todos ustedes y todas ustedes. ¡Juanjo, cómo estás, amigo! Yo te digo que no he vuelto a fallar nada desde entonces, ¿eh? O sea que gracias por ser el conejillo. Gracias a todos y a todas, de verdad, de todo corazón. Gracias inmensas a los seres humanos maravillosos con los cuales compartimos cada día este Instagram Happy Life. Ahí estoy estudiando la manera de trasladarme a Facebook Live y la verdad es que son muchas horas las que hay que echarle al estudio porque, aunque parece fácil, no tiene esa facilidad, ¿eh? Tiene su aquel, tiene su aquel. ¿Qué tal? Esta mañana hemos compartido con Faina, Gurbelo, ha sido un regalazo inmenso compartir con Faina. Tenemos a Eva, a Diego, a Cristian, tenemos a Bel Blanco también con nosotros. Hola, Belén, ¿cómo estás? Y van conectándose poquito a poco. Manolo, también, ¿cómo estás, amigo? Mimi Rose, toda la gente preciosa que está conectada. Digo, es, 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 de verdad, lo digo sinceramente, ¿eh? Es un regalo lo que vamos a tener la suerte hoy de compartir aquí con todos ustedes y todas ustedes. Y para mí es un regalazo, para mí es un regalazo esto que está pasando. Adelanto de la programación de la semana que viene. Bueno, tenemos por aquí la programación para mañana. Mañana tenemos a Cristina Serrato a las 12 de la mañana. Y a las 6 de la tarde tenemos a un mega crack talentero también, por supuesto, llamado Danny de la Cámara, señoras y señores. El gran Danny de la Cámara, el excelentísimo señor Don Danny de la Cámara, Gia Camontu Bimbacao, que además viene a contar cosas importantes porque va a desvelar, pues, cómo se vive desde el otro lado. Y no quiero contar más. Y Cristina Serrato, con la que vamos a compartir un momento precioso. Y vamos a hablar de biografías con alma y de muchas cosas maravillosas también. Y la semana que viene, que probablemente nos marchemos a Facebook, a hacer Facebook Live, tenemos a Juan Luis Cano y a Cipri Quintas. Tenemos a Enrique Arribas y a Sonia Pascual. Tenemos a Patti Celante y a José Moro. Y tenemos a Sonia Diez, a Teresa Viejo, a Faina Curbelo y a Curro Ortiz. ¿Qué os parece? Bueno, esto es una locura, por favor, esto es un tal. Y dice Sole Jiménez que no me vea en Instagram, pero ¿cómo es posible que no me veas en Instagram, hija? Mira, de mi alma, de verdad, ¿cómo es posible? No puede ser si estoy aquí. ¿Cómo no me vas a ver en Instagram si estoy aquí, corazón? Y se está entrando todo el mundo. Mira bien. ¿Cómo que no me veas en Instagram, hija? Mira, de mi alma, de mi corazón. Tienes que mirar bien. Vamos a ver, vamos a hablar. Vamos a hacer una cosa desde aquí. A ver cómo, cómo... Es que, claro, yo no puedo... No puedo... No puedo... No puedo... No puedo llamarte, porque estoy en Instagram Live, ¿no comprendes? Mira bien. Búscame, es más fácil. Búscame... Vamos a explicarle. Búscame por la lupa y entra en mi perfil. Porque así mejor, ¿no? Entrando en el perfil cada uno de cada uno. Ya os perdí. A mí me fascina esto. Me fascina, de verdad. Yo tengo que hablar... Oye, Juanjo Fraile, tú que eres... Tú eres... Eva Menteros, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Isaac Creative, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Digo yo, vamos a ver. Tú que eres amigo, Juanjo Fraile, de la jefa de Instagram. Juan, explícame. ¿Cómo es posible... ¿Cómo es posible que la gente entre y sean, vamos a ver, 20 personas viéndolo y de repente sean 16? ¿Que alguien entra y sale? ¿O cómo va esto? ¿O es que hay algún algoritmo raro por ahí? Porque es que no hay manera, no hay manera de verlo. De verdad que sí. Yo es que no puedo buscarla a la... A esta mujer. No puedo buscarla. No tengo la capacidad de... De... De buscarla. Porque... Lógicamente... Voy a apagar esto, a ver si tiene que ver con esto. No tengo la capacidad de buscarla porque me tiene que buscar ella a mí. Tiene que entrar ella en el Skaffron Rise. Y no vamos a tenernos que ir todos al Instagram de ella, como nos ha pasado estos días atrás. Al final vamos a tenernos que ir todos al Instagram de ella. Esto es fantástico, de verdad que sí. Sí, sí. Es muy curioso. Es muy curioso. Este momento espectacular es muy curioso. En el cual... No, no. Si hay gente, pero... Tengo... No, este programa tiene seguidores y seguidoras muy fieles. Y tiene muchísima gente que lo sigue en diferido, ¿no? Pero independientemente de eso, me llama la atención poderosamente, ¿no? Yo resto por si acaso. ¡Qué grande, Juanjo! A ver, ¿cómo está este ser humano? Que no sabemos qué le está pasando. No sabemos qué le está pasando. No sabemos qué le ocurre. ¡Alonso Humor! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, no. No estoy buscando a nadie. Ebramenteros, es que Sole Jiménez, hemos estado hablando y le he explicado cómo funcionaba y dice que no me ve. Dice que no me ve. Entonces yo digo, pues no sé cómo será. Espectadores, Juanjo Fraile. Vamos a ver. No sé, no sé. Transmitir en directo con... Es que no puedo. Me voy a transmitir en directo con nadie más, ¿sabes? Es que... A ver, espérate. ¡Ojo! Habla conmigo, tío, de verdad. Habla conmigo, tío, porque esto no puede ser. Juanjo, necesito que hables conmigo, tío. Si puedes, si estás presentable. A lo mejor no estás presentable, ¿eh? Esto no puede ser. Esto es un lío de... Si ves que no, no, no te preocupes. Que igual no te has puesto... Vamos a ver. Vamos a ver. Qué grande eres. Yo te voy a decir una cosa. No me lo esperaba esto, ¿eh? No me lo esperaba, aunque algo me temía. A mí esto de que fueras a hacer a Sole hoy me resultaba extraño. Yo digo, Sole es el cebo que nos está poniendo para contactar conmigo otra vez. Es más, he leído atentamente los invitados que tienen la semana que viene y efectivamente digo, coño, qué raro que no estoy. Eso significa que me va a llamar tres o cuatro días, ¿eh? Exactamente. Exactamente. Así funciona. Salta a la vista que tengo un pijama bonito. Fue regalo de mi mujer y mi hija, ¿eh? Entonces, para que nadie dude que estoy en casa, estoy con pijama. Cuando quedo contigo me pongo una camisa, porque me han dicho los de la oficina que es mejor salir en la televisión con camisa. Pero, vamos, que estoy encantado de... Fíjate cómo sube. Había 16, ahora hay 23. Esto es un no parar, Rielo. Yo subí la audiencia, macho. Es acojonante. Es acojonante. Esto es un no parar. Bueno, yo aprovecho a saludar a mi madre, a mi hija, a mi mujer, que también están por ahí viéndote, y que todavía no la has visto. Entonces, nada, que es un placer encontrarme con vosotros por aquí. ¿Eh? Dice, se te está poniendo cara de segundo plato, digo, ¿no, hombre? Espera, que me dice alguien que me ve borroso. Voy a transportarme a un lugar donde la wifi sea más sana, para que la cosa... Voy a pegarme más así para que no... Pues acaso hay alguien caminando por casa que no le saquemos de... Así de imprevisto, ¿no? A ver, darme 30 segundos. Estoy contigo. Aquí ya se me ve nítido, ¿no? No te preocupes. Estás hermoso en todo tu concepto. Y esto es tremendo. Hombre, tiene que ver que tú aparezcas aquí, porque tú eres el responsable del 95% de los contenidos de este programa. ¿El responsable eres tú? Bueno, pero escúchame, no por conocer a gente que invita, sino porque estoy... O sea, esto tienes que cambiarle el nombre. Tiene que empezar a ser, pues eso, el Instagram de Rielo y Fraile. En fin, algo que nos dé cierto... Algo que nos dé cierto colchón. Que conste que yo no me esperaba esta llamada, ¿eh? Voy a ser sincero, me he despertado de mi siestita diaria, hoy un poquito más tarde, porque el día se va demorando. Y me he acordado de que te veías con Sole Jiménez y digo, voy a entrar a ver si esto es puntual. Y a partir de ahí ha sido Tom Fluir. Pero bueno, en lo que viene Sole, o no... Mira, Sole ya está. Sole ya está. Se acaba de entrar. Sole, que yo estoy haciendo los minutos de la basura. Solamente te ruego que, por favor, nos cantes algo y te acuerdes un poco de nosotros. Por cierto, Sole, que he recibido un mensaje tuyo muy bonito y no me ha dado tiempo todavía a contestarte. Pero vamos, que un placer juntaros y que estéis así de bien todos, ¿vale? Pero tú eres consciente de que eres nuestro colaborador estrella, ¿vale? ¿De acuerdo? Totalmente. No, no, no. Soy un comodín. A mí siempre me dijeron... Es que esto, esto está haciendo así ahora un poco chapuzas, pero esto lo vamos a hacer todo y tú vas a hacer colaboradores estrella. O sea, vamos a ver. No hay posibilidad de hacer un Instagram a tres, porque yo... Sí, sí, no. Lo vamos a hacer en Facebook. Ahí es donde nos queremos ir, porque entonces ya podréis aparecer los colaboradores y poder ver opiniones y cosas y más cosas que te quiero contar. Porque te quiero contar, antes de que se me olvide, que el otro día se me ocurrió, que como te ha gustado tanto la canción del Gracias, ¿te acuerdas de la canción de Gracias? Sí, señor. Sí, señor. Creedme que la propia Rosa Lagarrigue nos está negociando con nosotros, ¿no? Entonces estábamos hoy en directo por WhatsApp hace un ratito en el grupo que tenemos viendo qué canción grabamos, cada uno desde nuestra casa, para interpretarla y publicarla, ¿no? Con lo cual, mándame luego un WhatsApp con el enlace a la canción que tengas grabada, se lo mando a la banda, lo preparamos y la cantamos entre todos. Y así, cuando empiezas el programa, pones la canción antes de empezar. Y el talenterismo al completo, que cante, que sume, que ponga su estrofita y cada uno y tal. Y si con la canción podemos ayudar a alguien, yo qué sé, si me ocurre, a darle los derechos de lo que nos bajen y tal y cual, pues bienvenida sea, eso es una canción. Pero te digo algo, de canciones, quién sabe, es tu próxima invitada, me parezco, a Sábado Noche, de José Luis Moreno, presentando al siguiente ponente. Yo creo que que siga ya aquí, te baja la audiencia, así que, por favor, recibamos todos con un abrazo infinito y inmenso, a la inmensa, a la grande, a la voz de España, a Sole Jiménez. Adiós. Gracias, hermano, te quiero. Adiós. Qué bonito, de verdad que sí, qué bonito. A ver si soy capaz de encontrar por aquí ahora a la maravillosa Sole Jiménez. Aquí está Sole Jiménez. Sole Jiménez, ¿dónde la tenemos? Sole Jiménez, aquí la tenemos. Atención. Sole Jiménez, vamos a transmitir en directo con Sole Jiménez. Qué maravilla, qué regalo, ladies and gentlemen. ¿Preparados? One, two. Por fin te he encontrado. ¿Dónde te habías metido? Al fin te he encontrado yo, porque como tienes más de un perfil en Instagram, estaba en la cosa. Maldito y tené. Pero mira, ha quedado súper divertido. Le agradezco muchísimo a Juanjo que me haya hecho ahí de telonero total. Qué grande. En este momento ha sido muy grande. Me hace mucha ilusión verlo también, porque estoy tiempo sin verlo y tengo muchísimas ganas de verlo a ella, Belén. ¿Cómo estás? Bienvenida a Instagram Happy Life. Qué maravilla, de verdad. Qué regalo tan bonito. Además, yo sé perfectamente que parte de la responsabilidad de que tú estés aquí es por lo que me quieres, porque tú eres muy especial para tus cosas. Y a unas cosas y a otras cosas no atacan, pero yo sé que porque me quieres dices a mi Rielito. ¿Qué le voy a decir yo a mi Rielito? Hombre, claro que sí. Yo sabes que me cuesta a veces estar ahí en primera fila, pero por ti, lo que tú quieras. Ay, qué bonita eres. Ya no es tanto que te cueste. Yo creo que es que hay cosas que a unos le molan, a otros no. Oye, está bien también, ¿eh? Oye, que está perfecto, ¿no? Que en esa libertad... Pero no tiene su carácter. Claro. Faina te está diciendo cosas bonitas, te está diciendo que te quiere mucho, que te manda muchos besos. Faina Curbelo. Hay muchos besos también de mi parte, por favor. Qué bueno. Bueno, tengo que hablar de algo importante y es cómo, como siempre hablo, cómo nos conocimos esta persona maravillosa y un servidor. A través de Juanjo Fraile, lógicamente, a través de Talentia. Llegamos en el verano de 2018, igual que Jorge Luengo, igual que Langui, igual que Brisa, igual que toda una familia que hemos formado. Llegamos allí y de repente, ¿qué pasa? Pues que cuando tú ves a alguien y la vibración es tan parecida y tan divertida, haces así y conexión. Y a partir de ahí, conexión absoluta, de reírnos, de pasarlo bien, de entendernos. Me acuerdo que canté la canción de Gracias al final del evento. Me acuerdo que me acerqué a ti. Porque claro, tú lo que pasa es que eres una persona muy humilde. Pero para los que somos admiradores de tu trabajo, ¿vale? De los que te admiramos, no en los que te idolatramos, los que te admiramos, ¿sabes? ¿Has dicho te idolatras, para qué? ¿Eso para qué? Por eso, por eso, que eso está muy raro. Eso de idolatrar a la gente no por la nada. Los que te admiramos, claro, cuando te encuentras con alguien a quien admiras, en los primeros días es un poco emocionante. Pero luego tú tienes ese corazón tan hermoso que nos hace sentir también que todo se soluciona. Entonces, yo siempre hago la misma pregunta, Sole. Si yo voy por la calle y me presentan y yo digo, hola, mira, soy Ángel Rielo, soy feliciólogo. Me dedico a hacer feliz a la gente. ¿Y tú? ¿Quién eres? Ay, madre mía, yo soy pistis. Y la pistis es una cosa complicadísima eso de definirse. Pues yo creo que soy una persona que me dedico a hacer una cosa preciosa, que es comunicar a través de la música. Y yo creo que soy una persona con muchísima suerte. Y lo que quiero ser en mi vida es una persona muy agradecida por todo ello. Sobre todo, agradecimiento sería como mi apellido, ¿no? ¿Dónde reside esa suerte que dices? En todo, por Dios. Tengo salud, tengo familia, tengo una red de personas en las que me apoyo y que me apoyan. Tengo, madre mía, tengo muchísima, tengo la posibilidad de hacer algo apasionante como es la música. Tengo la suerte de vivir en el lado bueno de la vida, ¿no? Un poco. Hay que darse cuenta de eso, que hemos caído de pie, muchos de nosotros, aquí en esta parte del mundo, ¿no? En fin, yo creo que hay que dar, como diría Juanjo, hay que dar gracias por todas y cada una de las cosas que nos pasan al cabo del día y la suerte que hemos tenido en esta vida. O sea, yo creo que, y tú estás de acuerdo conmigo totalmente, seguro, que caramba, sí. Estamos pasando en un momento ahora crítico para muchos de nosotros, pero gracias a Dios, pues ahí lo llevamos. Y muchos de nosotros lo llevamos en unas circunstancias envidiables, ¿no? O sea, que Dios santo, no tenemos suerte. Si no lo consideramos con suerte, es que no vemos realmente lo que hay, ¿no? Claro, y a mí me gusta pensar que quien realmente tiene esa posibilidad de estarlo viviendo desde un lugar bueno, no compre la queja, no compre el miedo, no compre las cosas que son innecesarias, porque lo compras, te lo quedas, al final lo tienes que compartir. Entonces, mejor compartir. Sí, evidentemente yo creo que en este, en el mundo yo creo que en la vida uno viene a sumar. Siempre. La posibilidad, cualquier encuentro tiene que ser una suma, ¿no? Y cuando a lo mejor también suma de aprendizaje, porque el encuentro no ha ido bien, ¿no? Pero eso es un aprendizaje y siempre es suma, ¿no? En estas circunstancias, sobre todo, yo creo que tenemos que tener una actitud de sumar, de unir, de reconocer lo que realmente somos. Pues la humanidad entera se tiene y estar más solidarios y más empáticos que nunca, utilizando eso, pues para combatir todo lo que se nos viene encima, porque no es solo el coronavirus, la enfermedad, todas las desgracias que está trayendo, sino las dificultades para salir de esta crisis. Y si nos estamos unidos, aquel que venga a quejarse, aquel que venga a desunir, aquel que venga a malmeter, a hacer confrontación en este momento, es similar al virus, nos está haciendo el mismo daño, ¿no? Entonces creo que no tenemos que comprar para nada ese discurso, todo lo contrario, hay que identificarlos y arrinconarlos para que no nos hagan daño, sencillamente. Claro, yo cuando te conocí, en las conversaciones que íbamos cruzando, me empezó a sonreír el alma porque veía que en ti, aparte de la calidad artística que tuvieras más o menos, tu forma de sentir y de vibrar muy cercana a lo que yo también sentía, es decir, fina en espiritualidad, en sentido común, ¿no? Porque no sé si tú te sientes una persona espiritual o te sientes una persona que vibra en el sentido común, que también es una parte importante. Sí, el otro día Ibera Lindo creo que hablaba de sentido común, ¿no? En un artículo y yo me parece que ahora mismo es tan necesario. Pero si yo tiendo más a... Bueno, en sentido común es como... ¿Se tiende o no se tiende? No sé muy bien. Pero a mí la espiritualidad es algo que vibra bastante en mí. Y es un esfuerzo que hay que hacer, igual que la felicidad. Que la felicidad no es una cosa que se te regala, sino que es una actitud ante la vida. Y tú lo sabes muchísimo mejor que esto, que yo, ¿no? Porque tú eres un experto en felicidad. Y yo creo que la espiritualidad también tiene que ser una actitud. Una actitud, una visión de la vida, ¿no? ¿Dónde pongo el foco de mi vida? Lo que para mí es importante, ¿no? Y yo estoy en el camino de aprender y de profundizar en la espiritualidad, porque me parece que es una de las lecciones que tenemos que aprender en esta vida. Por aquí aporta un detalle Edita Osorio que dice Decía Gloria Fuertes, lo primero la bondad y luego el talento, y ahí se acaba el cuento. Qué grande, qué grande. Qué grande, qué fuerte. Nunca suficientemente reivindicada, de verdad. A mí me fascinaba, me fascinaba esa mujer. Me sigo fascinando en todo lo que hace. Una cosita, que vamos a ver. La gente que te conoce, conoce la figura, la cantante, todas esas cosas. Pero seguramente hay gente que en realidad no sabe de dónde vienes, por qué cantas. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es esta mota? ¿Quién es esta moza recia? O sea, ¿qué pasó en tu vida, cariño? Que la música se me puso delante, ¿no? Porque yo empecé a cantar desde muy pequeña, realmente, ¿no? Porque en casa siempre ha habido una afición grande por la música. Mis padres siempre estaban cantando, ¿no? Además los dos cantan muy bien. Y no sé por qué, pero bueno, siempre había música, canciones por casa. Y a mí me decía mi madre que sabía que cuando me iba a poner enferma porque me ponía a cantar de pequeñita, ¿no? Y era como una especie de sacar lo que tenía adentro, ¿no? Y a los 11 años me puse a cantar y ya no he parado de cantar. Desde los 11 años, si tengo 57, acabo de cumplir. De un sitio a otro, siempre, siempre la música me... La verdad es que a lo mejor la música me ha elegido más que yo elegirla a ella, ¿no? Y es una opción de vida de la cual yo realmente el día que ya me vaya de este mundo diré pues he tenido muchísima suerte porque he podido comunicarme a través de una de las cosas más hermosas que tiene, que hay, ¿no? Que es en la música, ¿no? Entonces me eligió y aquí sigo. Aquí sigo siendo una de sus abanderadas, ¿no? Ahí estoy. Hasta que me saquen de aquí. Hasta que te creas fónica, hija. Hasta que ya te quedes timba. Bueno, eso puede pasar, eso ya ha pasado, puede pasar. Pero siempre te quedará el tarareo. Ojalá que no. Siempre te quedará el tarareo o cantar como Bonnie Tyler. ¡Yes! Hombre, Bonnie Tyler era una cantante, tú lo sabes, que era una cantante buenísima. No sé si lírica, pero tuvo un problema y al final, fíjate, eso la hizo ser más conocida porque su peculiar voz nos ha llegado a todos, ¿no? Hombre, hay muchos cantantes de voz rasgada ahí. Tienes a Cocker, tienes a Rod Stewart también cantaba un poco. Pero no me veo yo, no me veo yo en esa hora, yo no me veo, ¿eh? Sabina, por último, también. Pero dices que te dijo la música y es verdad, porque, mira, tú sabes que a mí me encanta cantar, que es una cosa que me fascina. Es que lo haces muy bien y hemos hecho algún dueto. Hemos hecho un dueto. Creo que siempre con la misma canción. Con Juan Gabriel. Exactamente. Que es muy bonito y además para mí eso fue un regalazo tremendo. Y yo siempre he sido muy respetuoso con la música y la he sentido como un ente, como si tuviera vida. Por eso cuando dices me eligió ella, me identifico con eso, porque yo pienso que tiene vida, ¿no? Y que reparte y que comparte. Y es una creación maravillosa porque, claro, la música sí que es algo que los humanos hemos construido, hemos creado. Y esa... Fíjate que yo creo que hay música en el universo. ¿Sí? Yo creo que es anterior a nosotros y posterior a nosotros, evidentemente. Cuéntame eso. Bueno, yo creo que hay música en el universo. Creo que hay música en la naturaleza. Creo que hay música por todas partes. Hay que saber escucharla, simplemente. Hay que estar atento. Juanjo decía que las pequeñas cosas que nos rodean a veces pasan desapercibidas y ahí está la verdad. Bueno, lo ha dicho Juanjo, lo ha dicho mucha gente, pero últimamente se lo he leído de Juanjo, que está escribiendo unas cosas preciosas, ¿no? Y es verdad, es que todo depende del ojo, todo depende del foco, dónde ponemos el foco. La música nos rodea a toda hora. La música, antes de que alguien hiciera, diera un golpe, el primer golpe para hacer un ritmo, que me imagino que sería la primera expresión que se pudo hacer o que alguien cantase. Estaba imitando. Estaba ya imitando a los pájaros. A mí me gusta mucho escuchar a los pájaros. Yo tengo un pequeño jardín, abro la ventana, por las maneras de estar ahí alegrándome la vida, ¿no? Y diciéndome que todo pasará. En este momento ellos me dicen que no nos preocupemos tanto porque realmente las cosas más importantes están ahí, van a estar ahí siempre, ¿no? Claro. Y yo creo que la música, ya te digo, no es una creación solo humana. Nosotros nos recreamos la música. Podemos amplificarla, podemos adornarla, podemos... Pero la música es antes, es superior al ser humano bajo mi punto de vista, ¿no? O sea que hay música en el universo, ¿no? No hay silencio. Yo creo que hay música. Es una sinfonía preciosa allá donde mires, ¿no? Y bueno, por eso pienso que a mí me eligió la música como a todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? No, de alguna manera te susurra al oído y habla por ti, ¿no? Como las canciones. Yo hago canciones... Tenía una canción que me decía que me visitan canciones porque yo no creo que las haga, sino que de alguna manera están ahí y tú tienes la suerte de conectar con ella en un momento dado, ¿no? Y al final pues vas estirando de ese pequeño hilo y al final consigues hacer una canción. Es maravilloso, ¿no? Ciertamente es así. Yo lo he contado muchas veces que las canciones que yo he compuesto, no han sido muchas, pero las que he compuesto, primero tienen siempre una connotación de ganiza, que a la gente le mola las canciones que hago. Y luego que siempre me han venido ellas a mí. O sea, de repente es como un tarareo y viene, llega y te viene y te compones. Y otras veces he intentado ponerme a escribir y hace una canción y no me sale escribir una canción. Es que no me sale. No me sale, no tiene eso. Yo siempre hablo, Sole, de que la risa es la medicina del alma. ¿Pero en qué parte pondríamos a la música en nuestro existir si la risa es la medicina? La música sería el lenguaje del alma. ¿El lenguaje? No lo digo yo. Ya lo han dicho otros, muchos más sabios que yo. Un poco el lenguaje del alma, ¿no? Un poco por donde... Bueno, es que la música es, no sé cómo la sentirá la gente, pero yo la siento que a veces sale desde el... Si hay un alma, pues sale desde ahí, ¿no? Y es como una energía luminosa que te traspasa y que es capaz. Y yo siempre he dicho que me siento como un pequeño transistor, ¿no? Desde donde... Pero yo solo sintonizo y a veces, pues eso, las emociones, todo lo que mueve la música, pues da un poco... Es un poco el lenguaje con el que se transmitiríamos nuestra alma, ¿no? Yo siempre, cada vez que me levanto, en casa pongo música. Tengo que estar rodeado de música, me encanta vivir con música, vibrar con música. También me gusta el silencio, como no, hay momentos para todo. Pues yo prefiero... Sí, sí. Yo oscuro, yo oigo muy poca música. ¿Sí? Nos pasa mucho a músicos, sí. Nos pasa muchísimo. Claro, pero yo no me dedico profesionalmente a la música. Sí, pero aparte es que, no sé si le pasa a otros músicos, pero es que yo siempre tengo una canción en la cabeza. Sí. Siempre. Siempre. A veces digo, me quiero dormir ya. Y sigue la canción. ¿Sabes? Siempre tengo... No, no, no necesariamente ni muchísimo menos, ¿no? Pero bueno, ayer, fíjate, tengo una canción en la cabeza que la llevo todo el día y a toda hora. Ayer, bueno, ayer se me coló otra por el medio, pero hemos estado haciendo un mini concierto que vamos a subir el domingo aquí en Instagram, en Facebook y tal, un mini concierto de cuatro temitas y hay una canción que se llama La Alegría, que la canté yo hace muchos años porque se la compuse a mi hijo y la llevo todo el día cantando. O sea, es que yo siempre tengo música en la cabeza. O sea, mira, saca un poco, saca un poco. Pues dice así, pronto llegará la alegría, pronto sonará su mensaje y me llenará... Uy, no. Es que no me acuerdo de la neta, si no la tengo delante no me voy a cantar. Mira, ha entrado una persona aquí que dice, Sole, besos desde México, mi ahijada se llama Sole, por ti, te amamos. Uy, qué bonito. No, no. Creo que se llame Sole y no Soledad, ¿vale? Porque Soledad ya es como un poquito más triste. Es muy bonita. La gente tiene cosas muy bonitas. ¿Tú eres consciente de que el público te quiere mucho, de que la gente te quiere mucho, que siempre te ha querido mucho? Desde luego me llegan mensajes maravillosos, la gente, me llega una energía tan bonita de la gente, que yo lo agradezco infinitamente, ¿no? Ahí, no sé, creo que la gente que se acerca a mi música y la disfruta son gente pacífica, gente de paz, no sé, como antiguamente, son gente de paz. Y la verdad es que a mí, yo me siento muy querida, ¿eh? Me siento muy, muy querida. Yo sé que con Presuntos había muchísima más gente que nos seguía. En esta carrera en solitario que llevo, que hace ya 14 o 15 años que emprendí, ha sido como más difícil porque ha coincidido con todo el cambio de la industria, etcétera, etcétera. Yo también me voy haciendo mayor, hago música para gente más mayor, no hago música para la gente más joven. Y es más, es difícil encontrar el público, pero los que están, están ahí y me dan un cariño incondicional, prácticamente. Y se lo agradezco de corazón porque ellos me sostienen. Es esa red que consigue que no te caigas del todo, ¿no? Claro. Mira, aquí te mandan un saludo desde Estados Unidos, desde Virginia. Gracias por este rato. Y dice, cada uno da lo que recibe, cómo no te vamos a querer. Me encanta tu voz, en fin, todo ese tipo de cosas. Que, mira, si alguien que está viendo esto ama a esta mujer, si la tuvierais delante un rato, entonces ya, pues la coméis. Bueno, bueno. Porque... Cuando se dice mala leche, cuidado. Yo no te he visto. Yo no te he visto. Yo te he visto en todas las ocasiones. No lo hemos pasado muy bien cuando hemos estado en Mallorca, cuando hemos estado en Roma, cuando hemos estado en Pesquera, en todos los sitios que hemos compartido. Porque, además, nos ha pasado que la vida nos ha juntado un montón de veces. Un montón de veces. En muchos sitios. Y en sitios muy bonitos y en momentos muy gratos e inolvidables, además. Muchos, de verdad. Y es como, guau, pero tú vienes también. ¡Ostras, tú vienes también! ¡Ostras, tú vienes también! Es como el universo diciendo, que os queráis hacer el favor de quereros porque os vais a tener que vivir todo el rato. Hay que darle las gracias todos los días al universo. Exactamente. Hay que ser una persona tremendamente agradecida. Y yo puedo certificar y, hombre, está feo porque, claro, siempre que toda la gente que viene aquí son amigos míos. Alguna gente no conozco de nada, pero normalmente son amigos míos. Y digo cosas bonitas, pero es que es lógico, porque si no dijera cosas bonitas, no serían amigos míos. Porque no voy a tener amigos de los que no digo cosas bonitas. Esto es especial. Pero es que quiero que la gente sepa que todo lo que ven de ti es verdad. ¿Tú crees que ese es el secreto de un buen artista? Que sea verdad. Ay, no lo sé, Ángel, cariño, no lo sé. No tengo idea. Sí, pero es que uno... No sé cuál es el secreto de un buen artista. Yo te puedo decir cuál es la idea que yo tengo sobre lo que hay que hacer cuando estás en la música, bajo mi punto de vista. Pero, claro, es siempre mi punto de vista. No es un criterio general y no le servirá a otros. No solo en la música. Yo creo que como persona primero tienes que ser honesto. Y cuando ejerces una profesión como esta, que es tan cara al público, pues evidentemente para mí la honestidad es muy importante. Luego también yo veo artistas que, con todos mis respetos, son como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? A eso me refiero. Que cuando están en un sitio son de una manera y cuando están en el otro son de otra. A mí eso me parece que es un gasto de energía excesivo. Entonces yo, evidentemente, cuando estoy cara al público, pues no digo las tonterías y las chorradas que digo en casa, que son bastante grandes. Pero, o sea, que intento dar mi mejor cara, pero esto de tener dos caras que sean tan diferentes una de otras, que no me va, no me va. Y luego a mí me gusta subir al escenario y bajarme y ser la misma persona. No creo que haya que tener ninguna pose, realmente. Claro, claro, por eso también. Pero eso a lo mejor es puro egoísmo, ¿sabes? Y puro decir, mira, es que a mí no me da la vida como para ponerme a inventarme un personaje. Como para ser dos. Ya estoy bastante con uno como para ser dos. No, no, por favor. Ya tengo bastantes dificultades con soportarme a mí misma, ¿no? Claro, claro. A eso me refería, me refería que yo admiro siempre a la gente humilde, a la gente sencilla, a la gente que a pesar de tener un inmenso talento, tienen una cercanía, tienen una humildad y una sencillez. No, porque el mundo, en cualquier disciplina o de cualquier índole, porque eso hace que, por ejemplo, a mí los artistas me gustan cuando son verdad, cuando son vulnerables, cuando su corazón se abre, cuando son personas sensibles, ¿no? Yo cuando empecé en el mundo de la interpretación, de la música, de todo lo que hago, siempre tenía un perfecto fijo en mi mente y es, no quiero volverme idiota, porque no me apetece ser un idiota, ¿sabes? De estas personas egocéntricas que tal. Y entonces al final, la gente cuando me preguntan en entrevistas, ¿y por qué crees que útil? Digo, mira, a lo mejor una de las cosas que puede hacer que a la gente le guste mi trabajo es porque yo que soy así, es que yo no me invento nada, entonces es muy importante el ser honesto, como artista, como tú dices también, y como cualquier otra cosa, ¿no? Hay una parte de la vida que es muy importante, yo sabéis que hablo de dos conceptos en todas mis cosas, una es la felicidad y otra es el amor. El amor. El amor. El amor. Tú en La Felicidad tienes una canción muy bonita, ¿verdad? ¿Te acuerdas que la cantaste? Sí, 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 es de Juan Mari Montes, sí, 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 y la canté con Ana Belén, La Felicidad, sí. Muy bonita, ¿eh? Muy bonita. La felicidad. ¿Cómo era? Un momento te descuido. ¿Sabes qué pasa? Que se me olvidan las letras ya, estoy un poco mayor, ¿eh? Es muy bonita. La felicidad. No la canto casi nunca, esa canción. La felicidad, son momentos de descuido, ese instante que saluda y ya se ha ido, ya se ha ido. Mira a mi hermano. Hola, José. Mira los bellos. Sí, José Jiménez, ese es mi hermano. Hola, cariño. Los pelos como escarpia, Ángel. Escúchame, por el Instagram. Me han puesto los pelos como escarpia por el Instagram. Esto es muy grande ya. Insagerado, ya es insagerado. Que se vaya acostumbrando la gente porque vamos a tener que sentir más allá del tacto. De un tiempo para adelante vamos a tener que sentir así. Bueno, pero a los que tenemos cerquita los podemos achuchar bien, ¿no? Sí, sí, sí. Eso sí. El test del coronavirus ya la achuché. Exactamente. Apapachar los bien, como dicen. Ay, apapachar, me encanta. Apapachar todo el rato. Aprovechando este concepto, el apapachamiento, y que hemos hablado de felicidad, Soli, ¿tú eres feliz? A ratos, sí. Claro, sí. Bueno, sí, bueno, ya. Es que, fíjate, es que estamos en un momento ahora complicado. La semana pasada yo era un trapo, un trapico. ¿Sí? Sí, 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 sí. Porque quieras que no, bueno, pues tengo mis padres, me preocupo por ellos, me preocupo por mi profesión porque no sé qué va a pasar, me preocupo por mis hijos. Y cuando todas esas preocupaciones son demasiadas, están demasiado presentes, pues a lo mejor a veces te caes. Yo soy una personita exactamente igual que los demás, ¿no? Y la semana pasada reconozco que fue como que yo toqué fondo. Le dije a mis amigos, saqué la bandera y dije, estoy hecho una mierda. Socorro. Pero creo que nos está pasando a muchos, ¿no? Unos en un momento, otros en otro, porque ayer me decía un amigo, hoy tengo un montón de gente que está fatal. Y yo digo, pues mira, es lo que nos está pasando. En la felicidad, pues como tú dices, la felicidad, como es una actitud, yo tengo muy buena actitud ante la felicidad. Y entonces tengo raticos en los que considero que soy muy afortunada y que soy feliz. Esos ratos son los que consigo que mi ego no mande. Cuando consigo acallarlo y decirle, por favor, baja tanto las expectativas como el sufrimiento, entonces aparece el brillo de la vida, la maravilla de la vida. Y entonces uno se conecta y es feliz. Qué bonito, de verdad. ¿Veis lo que os digo? Solamente hay que saber hacer la pregunta correcta y dejar que ella abra su corazón, porque es inmenso. Porque tú en tu vida has pasado por momentos, aparte de esto, que es una circunstancia tal, habrás pasado por momentos complicados, ¿verdad? Claro, Ángel, como todos, ¿no? Complicados en... Claro, sí, 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 como todos. Yo creo que con los años que tengo, pues he tenido mucha suerte, pero también he tenido cosas complicadas. Gente que ha pasado por mi vida haciéndome bastante daño. Como a todos y cada uno de nosotros, o sea, no soy nada excepcional en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues, pero pienso que de todo se aprende, Ángel. Yo creo que no hay nada, absolutamente nada, de lo que nos ocurra que no sea puro aprendizaje. Y el que eche las culpas a los demás, de las culpas es de aquel, hasta cierto punto será de aquel, pero tú también tienes tu responsabilidad. Y ahí es el aprendizaje. Eso es el aprendizaje, ver la responsabilidad que tenemos cuando las cosas nos van mal y también cuando las cosas nos van bien. A ver, hasta qué punto soy responsable de que esto haya ocurrido, cómo, por qué lo he permitido, por ejemplo. Muchas veces permitimos que la gente, pues, nos trate mal, ¿no? Y lo permitimos realmente, ¿no? Hay que tener en cuenta que habrá mucha gente que a lo mejor en este momento le parezca una frase que no es adecuada. Pero yo creo que tenemos la libertad en cada momento de nuestra vida para decidir. Sí, esto lo estábamos hablando en estos Instagram Happy Life. Se habla mucho de esto porque al final las conversaciones nos llevan a hablar desde el corazón. Y esa capacidad de decisión, yo lo decía. El otro día hice un vídeo de los que hago yo individuales también, que me pongo mi capucha y me vuelvo ahí el monje de Tirilins y me cuento mis cosas. Y hablaba de lo mismo, digo, es que sois libres de decidir cómo queréis vivir lo que os pase. En Rosana, que es una chica que tú amas también, me dijo una frase que es la realidad, lo que tú hagas con la realidad. Y ahí es esa capacidad de decisión que tiene cada uno. Exacto, porque no es que decidamos lo que ocurra afuera, sino decidimos lo que ocurre dentro. ¿Cómo nos llega lo que ocurre afuera? En este momento es complicado, hay gente que lo está pasando realmente mal ahora mismo. Es muy difícil que yo diga, esto depende de ti también. Pero en cierto modo también tienes... Y el Padre Ángel, al que tú y yo queremos profundamente y que para nosotros es un maestro, en este momento también estaría de acuerdo. Puedo decir, las circunstancias son difíciles, pero siempre podemos decidir que no nos aplaste esta circunstancia. Siempre podemos decidir que somos capaces de sobreponernos. Siempre podemos decidir eso, creer en nosotros mismos. Un poquito. En los momentos en los que has pasado malos ratos, ¿te venían inspiraciones de buenas canciones o qué? Qué va, yo en los momentos que he pasado malos ratos quería morirme. Dios mío, me quiero morirme. Me quiero morir, ya está. Por favor, que esta pantalla se pase ya, ¿no? Ya no quiero más esta pantalla. Por favor, que suene el despertador. Exacto. No, pero sí es verdad. Bueno, yo creo que sí que se dice que en los momentos difíciles uno compone canciones, o sea, que te salen canciones. Yo creo que momentos difíciles amorosos a lo mejor, sí que son inspiradores, ¿no? Aunque, mira, yo he hecho una canción que también la vamos a estrenar este domingo y habla de este momento. Del momento en el que estamos viviendo y que creo que hay que hacer el esfuerzo por saber, a ciencia cierta, que todo esto va a pasar. Que no nos quedemos con esta oscuridad que se nos ha venido encima, ¿no? Y saber que también esto pasará. Como dicen los taoístas desde hace siglos, miles de años, todo en la vida es pasajero. Todo, absolutamente todo. No hay que cerrarse a nada, por eso hay que trabajar el apego, porque tanto lo bueno que tengas ahora pasará, como lo malo que tengas ahora va a pasar. Todo eso va a pasar. Todo es pasajero. Así es que en esta circunstancia nos viene muy bien que sea pasajero. Claro. Yo se lo comentaba, hablaba con Faina, por la mañana ponemos ahí los dos a depotricar y decíamos que si la gente supiera lo fácil que es venirte a hoy y no sufrir por lo que va a pasar mañana, porque tantísima gente que está hoy en estos momentos está preocupada por lo que pueda pasar. Y es pre-ocuparse. Entonces, no, ocupémonos. Es un clásico del crecimiento personal. Ocúpate, no te pre-ocupes. Y sobre todo no hagas suposiciones, como dijeron los toltecas en los cuatro acuerdos. De verdad, no hagas suposiciones, porque la suposición juega con una incertidumbre que tú desconoces. Entonces, no te sirve de nada y solo te va a hacer daño, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y las expectativas. Y las expectativas. Posiciones, expectativas, ir por delante. Eso es un juego del yo, del ego. Y cuando siempre hay algo que añada sufrimiento, sabes que es esa parte del ego que está siempre preocupada por algo, ¿no? Yo creo que hay que ocuparse para que precisamente el futuro inmediato sea lo más llevadero posible. Evidentemente no podemos lavarnos las manos y ya está. Y oye, ya no. Hay algo que tenemos que hacer. Sobre todo lo que yo creo que hay que hacer ahora mismo, y creo que es una de las cosas más mejores que te pueden pasar en la vida, que es ayudar a los demás. A mí, en estos momentos, yo tengo a... Bueno, conocemos tú y yo a gente que está haciendo de cocineros para... María está cocinando para un montón de gente. Enrique Tomás está dando jamón para un montón de gente. Luego yo tengo amigos que están enfermeros, que están médicos, que están ahí. Y yo digo, jo, yo estoy en mi casa, no me puedo ni mover casi, ¿no? Bueno, pero me voy a encantar. Sí, pues eso es lo que hacemos, cantar. Me sabe a muy poco, porque hay mucho que hacer, ¿no? Pero yo creo que lo que podemos... Una de las cosas que más felicidad aporta, y tú lo sabes mejor que yo, Ángel, es ayudar. Ayudar a los demás. Ayudar siempre y cuando... Bueno, ayudar al que tienes al lado. No hace falta que estés muy lejos. También ayudar al que tienes al lado, pues poniéndoles una simple sonrisa, una palabra amable, aguantándote por su mal carácter, ahora mismo, escuchándole. O sea, que se pueden hacer muchas cosas. En este momento, creo que a todos nos viene muy bien sentirnos útiles y sentir esa felicidad que nos da el ayudar al prójimo. Sí, lo que denominamos felicidad, que es ese concepto tan precioso. Felicidad. Felicidad, claro. Es que cuando aparece el Padre Ángel en nuestras vidas, que aparece a la vez, además, en el mismo lugar, claro, es un nexo, es una cinta aislante impresionante que nos une a todos, es como una herida que nos lleva, porque claro, nos fijamos, nos miramos, guiamos, nos guiamos por su generosidad excelsa, que es un hombre que constantemente está entregando, y nos damos cuenta de lo felices que somos. No hay nada que te haga más feliz que ayudar a los demás, porque te hace sentir vivo. Y hay una cosa, un matice, una cosa que has dicho que es muy importante, y es, no te compares con lo que entregan otras personas, tú entrega lo que tienes, no pasa nada. Oye, que alguien puede entregar 7.000 bocadillos y otro puede entregar 7 minutos de amor, pues ya está, no pasa nada, no hay ningún problema. Lo importante es que no te quedes ahí a la expectativa de mirar y seas espectador, sea actor. Y en la queja, que es lo que más infelicidad te puede aportar es la queja, estar quejándote, estar echándole las culpas a los demás. Es que si lo hubieran hecho, es que si... La queja, la queja. Eso crea una energía tan negativa, tan baja, que es muy difícil salir adelante con esa energía tan lastimera. Entonces hay que posicionarse en otro punto, de decir, bueno, mira, las cosas son como son, se está haciendo lo que se puede. Cada uno de nosotros, si ponemos cada uno de nosotros lo que tenemos, ya tenemos tanto ganado, tanto ganado, tantas cosas, el otro día... Sí, yo creo que todos nosotros podemos poner algo, pues vamos a ponerlo. Es el momento de ponerlo, ¿no? Claro, es como que se está... Es el momento de dar. Como que se está entrando agua en la embarcación. Oye, que ha sido tú el agujero, que ha sido tú el que no sé qué. Oye, coge el agua y saca la agua. Coge el agua, chica, y cállate. Chica, cállate. Es un poco eso, es, te quieres callar ya, coge el cubo ya, chica. Chau, el agua no debería haber entrado por ahí, porque si hubiera hecho otra cosa, el agua venga a entrar, y el agua venga a entrar. Y el agua venga a entrar, venga a entrar. No, 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 aquí, vamos a ver. Hay dos cosas. Hay dos cosas. Primero, es muy importante que no echemos la culpa a nadie, porque todo el mundo sabe que la culpa fue del cha-cha-cha. Ahí está, ahí lo dejo. Que ya lo decía, que gabinete cariño. La culpa fue del cha-cha-cha. Y otra cosa importante es que nos contagiemos de quien realmente está vibrando arriba y no quiere estar vibrando abajo. O sea, vamos a comprar amor, vamos a comprar amor, alegría, entusiasmo, y no dejarnos tirar por el otro lado. Antes de que se me olvide, porque quedan diez minutos, hay dos cosas que te quería preguntar. Primero, ha aparecido tu hermano por ahí y yo me pregunto, ¿cómo es la relación con tus hermanos? ¿Qué es para ti la hermandad? Bueno, yo tengo dos hermanos y la verdad es que con Juan Luis tengo menos relación desde que dejé el grupo, porque aquello no acabó muy bien. Y con José Manuel pues tengo muy buena relación. Y la hermandad, yo creo que la familia es mucho, es más todavía, yo tengo más familia de la que tengo con Sanguinea, ¿no? Porque, como yo creo que todos nosotros, pues tenemos amigos hermanos que están con nosotros y nos apoyan y nos quieren y nos aceptan. Y bueno, y hay que dar gracias porque eso ocurra, ¿no? Y fomentar. Yo creo que la amistad es una de las cosas que se tiene que cuidar, igual que la familia también se tiene que cuidar. Todas estas cosas tienen que cuidarse cada día, ¿no? Y bueno, yo creo que más allá de lo que tengo cerca, tengo un gran grupo de amigos maravillosos que, por lo que me siento muy afortunada, yo creo que tengo una familia enorme, sinceramente. Es una trinidad. Tengo una familia con Sanguinea, Yecla, que no la veo apenas, es una pena, pero tenemos muy poco contacto. Tengo a mi familia más pequeña, que a mis padres, mis hijos y tal, los tengo muy cerca, muy, muy cerca. Y luego pues tengo una inmensa familia de amigos maravillosos y más grande todavía, pues de gente que he podido conocer en México, en Chile, en Colombia, y la verdad es que yo me siento no solo ciudadana del mundo, sino hermana de todos. ¡Qué bonito! Y eso a mí me llena, me llena muchísimo porque creo que somos todos una parte chiquitita de lo mismo, ¿no? Entonces, en fin, intento encontrar esa conexión con todos. El otro ámbito en el que yo me muevo, hemos hablado de la felicidad y nos quedan siete minutos, hay que hablar del amor, que te lo he dicho por encima y no hemos hablado. ¿Qué es para ti el amor, vida mía? El amor es el motor de la vida, para mí. Para mí es el motor que mueve todo, que lo mueve todo. Yo creo que no creo en un dios barbudo, como tú. No creo, en ese sentido no soy absolutamente... Creo en Cristo, creo en el mensaje de Buda, creo en grandes maestros que nos han venido a iluminar y a indicar ciertas cosas que yo creo que son importantes. Pero todos ellos hablan de amor. Todos ellos hablan de amor. Y creo que, en definitiva, pues el amor mueve el mundo, mueve la vida, nos mueve a todos nosotros. Y lo que hay que buscar en cada uno de nosotros es eso, precisamente, esa llama de amor que llevamos dentro y que nos conecta con todos. Y no estoy hablando del amor romántico. No. Porque el amor romántico que nos han vendido es un producto también un poco del ego, ¿no? De tú para mí, yo para ti y ya está. Y aquí se acabó todo. El litchi de la cámara mecánica decía, yo no soy para ti, soy para contigo. Pero yo creo que el amor tiene que ser mucho más amplio, ¿no? Evidentemente el amor de pareja es cuando tienes la fortuna de encontrar a alguien con el que conectas en esa vibración, pues es maravilloso, ¿no? Pero el amor tiene que ser mucho más. El amor tiene que estar para tus hermanos, para tu familia, para tus hijos, para tus padres, para tus amigos, para el prójimo, para el no conocido, para la naturaleza, para el universo. O sea, el amor tiene que moverte precisamente para aportar amor. Claro. Qué bonito. Ayer por la tarde, y a mí me gusta ver salir el sol y le despido. Le digo adiós, muchas gracias. Y en la conexión de ayer sentí un profundo agradecimiento. Tú dices que los pajaritos te cantan y te dicen cosas. A mí ayer el sol cuando se iba me contó que está agradecido por la Pachamama, la madre naturaleza, porque a pesar de que siente el dolor de las personas que se están desencarnando, a ella le está haciendo mucho bien este detener. Y todos estamos conscientes de eso, ¿no? Hay personas que se están desencarnando y lamentablemente mucha gente que se está marchando de mucho dolor. Pero bueno, el dolor también es algo que forma parte de la vida, de la naturaleza. Yo les mando mucho amor para el viaje. Tengo una luz en mi casa encendida para ellos, porque sí. Pero como yo soy de las que piensan que esto es un viaje, un tránsito, entonces les deseo todo lo mejor para lo siguiente. Lamento que esto sea así. Realmente lamento que sea así, porque además nos están yendo una generación, gran parte de una generación que ha sufrido muchísimo, pero sobre todo que nos ha dado la vida que conocemos. Han luchado porque nosotros tengamos lo que tenemos hoy. Han combatido para que España sea la que es. Y hay que darle las gracias infinitas. Además, con todo nuestro corazón. Espero que esto conciencia también para que de ahora en adelante amemos más a nuestros mayores, les tengamos más cerca, como dice Katarina Hoffman. Hay mucho aprendizaje que sacar de esto, Ángel. Mucho aprendizaje. Pero esta mañana lo hablaba con mi amigo Paco, porque decíamos, bueno, sí, tiene que cambiar, porque todos estamos hablando ahora mismo de que es necesario que haya un cambio, que la sociedad que salga de esto es una sociedad distinta. Le pedimos un cambio a la sociedad, le pedimos un cambio a los demás, pero el cambio solo puede surgir de uno mismo. Además de verdad. Solo si nosotros y cada uno de nosotros cambiamos, conseguiremos que haya un cambio en la sociedad real. Somos nosotros, cada uno de nosotros los que tiene que dar ese pasito, ese cambio. Tomar conciencia de lo importante que son nuestros mayores. Tomar conciencia de lo importante que es la naturaleza. Cuidar de nuestro planeta. No tenemos otro. Tomar conciencia de lo importante que es una sociedad que los que combaten, los héroes que están combatiendo en primera fila, tengan todas las armas. O sea, que la sanidad sea lo más importante. Los servicios públicos que estén aquí. O sea, hay tantas cosas que tenemos que tener en cuenta, de que tienen que salir fortalecidos de esta nueva era en la que estamos entrando. Pero todo y eso solo pasa por el cambio personal de cada uno de nosotros. Como decía Gandhi, ¿no? Seamos el cambio. Seamos el cambio. Cada uno de nosotros. No le pidamos a los demás que cambien. Cambia tú. Y cambiará el mundo. Mi vida, es un regalo tenerte aquí conmigo. Quiero, antes de que se acabe esto, que se nos ha hecho ya, porque Instagram solo permite una hora. Solo permite una hora. Si tú quieres que sigamos, nos vamos al tuyo y seguimos. Si no, lo dejamos aquí. Pues lo dejamos aquí, Ángel. Y así nos damos otra oportunidad, porque esto va para rato. Claro. Dime, antes de que se nos vaya el tiempo, dime el domingo, ¿a qué hora? ¿Dónde verte? El domingo, a las 10 de la noche, hora española. Luego pondremos las distintas horas en México, Colombia, Chile y tal. Pero a las 10 de la noche estrenamos cuatro canciones. Una de ellas es una primicia mundial, un estreno. Pero yo creo que son canciones para la esperanza. Hemos hecho un mini concierto de canciones precisamente para mover a la gratitud y a la esperanza. Qué maravilla. Gracias, Sole Jiménez, de verdad, por tu cariño. Gracias a ti por permitirme ser yo. Siempre. Ya lo sabes, ya lo sabes. Eso es lo más importante, porque siendo tú nunca te equivocas, corazón. Hay miles de personas escribiendo, gente diciendo súper cosas, pero nosotros nos quedamos sin tiempo. No sé exactamente por dónde irá. Creo que quedarán segundos. Instagram de repente pone un reloj ahí arriba. Sigan a Sole Jiménez, compartan su música. Ahora la conocen un poco mejor. Hay muchos seguidores suyos y seguidoras que ya la conocían. Gente que nos ha escrito de muchos lugares. Gente que ha preguntado muchas cosas, pero volverá. Volverá, Sole, porque esto lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir compartiendo. Y nos vamos a seguir, que es lo importante. Que se alegren sus conocimientos. Muchas gracias. Un placer inmenso. A ti, Ángel, y muchas gracias a toda la gente que se ha unido a nosotros en esta charla. Gracias por permitirme comentar cosas que no suelo comentar realmente, pero tú me das la oportunidad de hacerlo y te lo agradezco. Mucha gente puede conocerme como músico, pero como persona creo que no me conoce mucha gente porque ya sabes que soy un poco retraída en ese sentido. Pero muchísimas gracias y nada, nos vemos prontito. El domingo estamos ahí contigo. El domingo sí, estaremos. Eres amor. Nunca se te mude. Somos. Te amo. Rosa guapa, preciosa, te quiero. Adiós. Adiós.